Me enamora, ese colorcito amazona, con esa mirada de leona, india como anacabona, wow, oh, me enamora, ese colorcito amazona, con esa mirada de leona, india como anacabona, wow, oh, Va al party con su amiga y baila sola, hasta ahí na puri natural como amapola, sin trulla ella siempre hace suya la rola, y se fugue madrugada en el corola, no le preocupa la vida aguena, de pretendientes ella tiene la libreta llena, una cadera que alborota la colmena, y no tiene problema con amanece en Guarena, Habla suavecito como la paisa, en la tienda ella se mueve sin pausa, baila sobre la tierra descalza, suéltale un dam sal y vela, Habla suavecito como la paisa, baila sobre la tierra descalza, en la tienda ella se mueve sin pausa, suéltale un dam sal y vela, Me enamora, ese colorcito amazona, con esa mirada de leona, india como anacabona, wow, oh, Chocolate con manzana y canela, una birra y tequila con limón y sola abuela, yo lo que tengo es cucho pa' pegarme esa candela, la voy a poner caribe como estando en Venezuela, quiero esa carita pícara, empapada en adícora, tomando anís en jícara, sin bitácora, Quiero su sangre como Drácula, pa' ponerme de piedra como una gálgola, hay poca a poca como Pocahontas, Amazonas, Amazonas, hay poca a poca como Pocahontas, Amazonas, Amazonas. Habla suavecito como la paisa, baila sobre la tierra descalza, en la tienda ella se mueve sin pausa, suéltale un dam sal y suéltale un dam sal y suéltale un dam sal. Habla suavecito como la paisa, baila sobre la tierra descalza, en la tienda ella se mueve sin pausa, suéltale un dam sal y vela. Me enamora, ese colorcito Amazonas, con esa mirada de leona, india como Anacabona, wow, oh. Me enamora, ese colorcito Amazonas, con esa mirada de leona, india como Anacabona, wow, oh. C-A-Y-R-O Kai Roby Mesa R-B The Lion King Si yo me subo al home, estás fuera del parque, homie. Jakob ¿Te 27? Si yo me subo al home, voy a beber Si mi S eres Tira ¿Se ¿Se